Hay un poco de gusano? Ah no, estalo. ¿Que tolo de gusano? Es como con los gemelos, güey. Y en ella todavía no caga, parece. Tengo gemelo para los hoyos. ¿Que están haciendo? Se están combinando. Uhhh... Conche de tu madre, güey. Esa huele, a ver culia Ah, conchito madre, rayo culiao, hueon, ¿cómo es que esa huea? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va A la puta le perdí el ritmo ahora Está siguiendo, tío Caraba Me ha quedado ¿Dónde se fueron? No, 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 están conmigo Maté uno, maté uno, maté uno Este hueón Esa hueón Esa hueón ¿Puro el gusano aparece o no? Si ¿Qué es esa hueón? Ah, ese fue ese hueón No tiene fijado hueón Ah, ese rayo me mató antes Ese rayo me mató antes Bueno, voy a baquear, voy a caer en toque Piso peni, hueón Ese rayo no te lo voy a sacar hueón Como que tienes que matarlo antes de que te mates, hueón No, hueón Si En bola hay que pegarle Acá está hueón Me hicimos percuchos Jure ¿Qué está la cosa? ¿Lo matamos? Dió el trofeo hueón Indio el trofeo hueón